¿Será que te llevaste algo de mí el día que te fuiste? ¿Será que estaba acostumbrado a ti por lo que yo estoy triste? ¿Será porque la noche es larga? ¿Será porque la noche es fría? ¿Será porque te he dado todo y yo no me quedé con nada? ¿Será porque yo puse el alma en ti? Y tú jamás te enamoraste de mí Y tú jamás te enamoraste de mí ¿Será seguramente por eso por lo que ahora estoy triste? Por lo que ahora estoy triste ¿Será porque yo puse el alma en ti? Y tú jamás te enamoraste de mí Y tú jamás te enamoraste de mí ¿Será seguramente por eso por lo que ahora estoy triste? Y tú jamás te enamoraste de mí Y tú jamás te enamoraste de mí ¿Será seguramente por eso por lo que ahora estoy triste? Por lo que ahora estoy triste ¿Será seguramente por eso por lo que ahora estoy triste? Y tú jamás te enamoraste de mí Y tú jamás te enamoraste de mí ¿Será seguramente por eso por lo que ahora estoy triste? ¿Será seguramente por lo que ahora estoy triste? Gracias por ver el video.